Por las margenes del río, de reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los plateros, y así se están acabando, a todos los pistoleros. Cayeron dimas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes, a traición los han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande, lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes, en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre. Le tiraron a Ezequiel, por el año del cuarenta, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta, Arturo, Garza, Treviño, allá en el once sesenta. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan, y se mueren en la raya, no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando, todos los mal decididos, desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos.